¿Cansado de ser de aquí? Harto de tu país de pandereta. Hazte extranjera. ¿Esto de qué va, Chus? Pues de poder decir que eres de un país molón. Yo voy a hacerme... Jamaicana. Todos los estudios lo dicen. Somos los últimos del ranking. ¿De cuál de ellos? Pues de casi todos. ¡Chus, es por aquí! Chusito, pero te has hecho inglés. Muy bien. Hasta luego, Lucas. Y es que tal y como está el patio, a uno le dan ganas de borrarse, de darse mus. Yo me hago. Mira, Chus. Ahora soy franco-rusa. Como el actor francés ese tan gordo. Tiene que molar ser de una superpotencia y decir que soy del G8. Ya está. Me hago sueca. Aguas internacionales. Me quedo un poco lejos de canaletas. Pero claro, si te haces es con todas las consecuencias. Me afectará el carácter. Pues vaya gracia. Porque los Beatles están muy bien. Pero yo me enamoré de mí en serio, con los bricos. La tecnología de por ahí es lo más. ¿Pero qué hacemos con eso de abrazarnos y tocarnos todo el rato? Mantengan la distancia personal. ¿Pero por qué? Y con lo de hablar a gritos como si estuviéramos sordos. ¿Y el sentido del humor? ¿Qué hacemos con él? ¡Pero alemán, Quique! O sea, allí no hay cómicos. Voy a saber lo que se siente cuando te debe dinero todo el mundo, y no al revés. ¿Y lo de invitar aunque no tengas un duro? ¿Y lo de cocinar pa' tres y que coman quince? ¿Y luchar aunque no tengas fuerzas? ¿Qué hacemos con todo eso? Oye, ¿y vosotros qué hacéis? Queríamos celebrar que ya somos extranjeros. ¡Pero que nos han echado del mar! Se supone que ya deberíamos estar durmiendo. Que cada uno traiga lo que tenga. Vale. ¿Qué traes? Son unos bichos fritos. ¡Anda, anda! Algunos le llaman carácter. O como somos. Pero no lo tiene todo el mundo. No, no, no. Es esa manera nuestra de ser y sentir a la que no puede renunciar porque va contigo siempre. Seas de donde seas, estés donde estés. No. No puedo. Uno puede irse, pero no hacerse.